El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena se reunió mediante sesión virtual en la que se aprobaron importantes acuerdos a beneficio de la comunidad universitaria, entre esos el que establece medidas para promover la permanencia de estudiantes que hayan financiado su matrícula en el periodo 2021 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Se aprobaron importantes acuerdos que buscan garantizar el bienestar de la comunidad universitaria. En primer lugar, se aprobó un alivio en la condonación de los intereses de los créditos realizados por los estudiantes en el periodo 2021. Asimismo, dieron aval al Plan de Fomento para la Calidad Uni Magdalena 2020 y al fortalecimiento del Fondo de Apoyo a la Dotación de Docentes y Funcionarios no Docentes en la Universidad. Esta condonación de intereses va a permitir que más estudiantes continúen estudiando y que la deserción sea menor. Tuvimos el gran privilegio de ser una de las universidades del país donde el número de desertores fue mínimo, dadas las condiciones de garantía que se le brindaron en esta universidad. El último acuerdo es el que autoriza una operación de crédito público en el marco de la línea de redescuento con tasa compensada a fin de ter, establecida en el Decreto 1280 de 2020. La sesión continuará en la tarde de hoy, donde se analizará el presupuesto para la vigencia 2021.